Oigan, ¿y qué creen? Nos vamos ahora con Kareli Ruiz, esta chica que se dice una estrella del Loli Fans. Y ya ven que dicen que anda con Santa Fe Clan, que andan, y que andan, y que andan, y que son... Pues a ver, le preguntamos a ella y esto fue lo que contestó. Impactando como siempre. Voy a Cancún, obviamente. Hola. Oye, es que he usado mucho revuelo con estos besotes que te ha dado con Santa Fe Clan. Ay, de esos hay que normalizarlos, no pasa nada. Ay, me lo beso hacía a mi amigo. Ay, no, exacto. Ay, no. Al nombre de la amiga. Oigan, ¿si andan o no andan? ¿Andan o no andan, Kareli? En redes, en redes, en redes. Pero muchas se andan juzgando porque eras amiga de... Yo no tengo amigas. ¿Cómo así? Mis amigas cercanas, me quedo con ellos. ¿Entonces sí confirmas esta relación con Santa Fe Clan? No, yo no estoy cuidando con él. ¿Es publicidad o es publicidad? No, somos amigos. ¿Amigos cariñosos se puede ser? ¿Y la que soporte dicen? Ni modo, a facturar, a facturar. ¿Qué terminó la amistad con ella porque se veían muy juntas? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué terminó la amistad con ella porque se veían muy juntas? ¿Con quién? ¿Con la hija de ella? No, ni la... O sea, nos hablábamos así normal, pero nunca los conocimos en pensar en nadie. Oye, ¿ya comienes con el pequeñito o todavía no? No, 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 chiquita, nada. Ya ando en mi pedo trabajando, facturando. Ya está... Cuando ya eran los perritos, es que debían de grabar eso, quedarse con ellos. ¿Y nunca los invitas? Pues apenas, apenas se van a dar cuenta en redes de todo. Es aquí yo publico todo. Oye, ¿cómo has tomado estos memes que, bueno, enseñando cuerpo, pues ya tienes una camioneta y hay quienes tienen... No, 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 nada más una. No bueno, pero quienes estudian una profesión, andan en micro. Yo también debí de hacer con su cuerpo lo que quieran. Yo puedo estudiar y puedo seguir ganando dinero. ¿Cómo ha sido para ti todo este cambio? Yo recuerdo que cuando estabas en este programa en Monterrey, pues empezabas. ¿Cómo ha sido la evolución para ti? Pues la verdad, bien. O sea, difícil porque pues el hate siempre está ahí, pero pues es parte de... ¿Han tirado las cuentas varias veces? Sí, sí, batalló mucho, pero pues me las verificaron y ya, ya no batalló con eso. Bueno, ¿entonces la relación es sentimental o no? ¿Con nada más de amigos, cariños? No, no digo nada. Oye, es que esos besotes, esos besos. Oye, Kareli, ¿qué podrías decir justamente de Ángel que no está ch... Todo todo todo, todo todo, todo todo, todo todo, 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 todo. Pues yo, la verdad, yo no me meto. Yo ando trabajando en mi vida, no, no me siento nadie a los demás. ¿No es tranquilo contigo? O sea, no... Sí, la verdad, me llevamos bien como amigos. Sí, es verdad. A ver, ¿por qué hay gente, y ni modo, eh, pero pues así pienso, a ver, pues si te está yendo bien, pues qué bueno. Ay, ¿cómo Kareli gana más que una chica que estudió 20... Pues ni modo, así es, así es. O sea, es como si yo me pongo a decir, ¿por qué, este, Carlos Slim tiene un chorro de dinero? Y yo no, pues porque ya así es la vida. Pues el señor nació con un don de visión. De visión, Kareli le estás ahí, y tiene muy, contestó muy inteligente, eh. O sea, Kareli, la verdad, contestó perfectamente bien. Pues yo puedo seguir estudiando y ganando mucho dinero, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y si el público la consume, pues ¿cuál es el problema? Pues, digo, qué lástima. Y aplauso a todas esas personas que han, este, que han hecho una carrera, que tienen logros académicos. Hay gente que no se le da a los estudios. Hay gente que, que la verdad, pues qué bueno que han sabido hacer una carrera de eso. Pero oye, si hoy por hoy avende mucho el atractivo, el carisma, el ángel, el, 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 el tener un bonito físico y Kareli lo tiene, pues qué padre. Hay que alegrarnos por toda la gente que fue de público, a la que, como sea, ¿a quién le daña? Malo que a lo mejor anduviera ahí, este, cómo se llama, a lo mejor haciendo cosas indebidas, como matando gente. O sea, ahí sí para que no digas, no, porque estás dañando a un tercero y con eso estás ganando dinero. Ahí sí la criticaría. Pero si es por ella subir en sus plataformas fotos de su cuerpo, pues qué, ni me da ni me viene. Y como yo no la mantengo, pues ni la critico. Pero bueno, niega ella, o sea, como que, ay, no, no sé, yo no hablo de mi vida, yo no hablo de mi vida. Pues Santa Fe, que supuestamente, pues hay una relación. O vea nomás esta fotografía que subieron el fin de semana, en donde, pues yo creo que definitivamente, pues sí andan y andan muy bien. Pero qué padre que Kareli, pues quiera mantener reservado ese momento de su vida. Entonces, este, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno que están contentos, qué bueno que están felices. Y Kareli, que te valga, ya sabes que gente envidiosa en este mundo siempre va a haber. Entonces tú sigue facturando, hermosa, que te vaya súper bien. Y tú sigue ganando todo ese dineral y luego hoy me prestas para la tanda. Oigan, pues vámonos ahora, oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan? Ahorita le hemos comentado. Bueno, vamos a ver con el mentado, dice Jen. Mitch, ¿qué onda con el chisme de Rocher of Park, de la voz del santopero Mau Nieto? Talita, el Santa Fe, que ya estuvo con Franco Escamilla este fin de semana junto a Chingua Amiga. Ya ahí dijo que no anda con ella, que nomás para normalizar los besos, hazme el mentado, a favor. Déjame te beso, Mitch. Bueno, pues si les dan gusto al cuerpo, está muy bien. Dice, saludos, hermoso, te deseo mucho esto. Gracias, Mirna Mares. Entonces, Pamela Fuentes, ¿de acuerdo a mi chica de aquí en sus talentos y sus carteras? Con que no hagamos daño a otros se va. Exactamente. No, digo, se ha de poner tiesos a muchos. Ja, ja, la Kareli Ruiz. Pero de ahí no pasa.